¿Qué tal, profe, toro? ¿Te puedo decir toro nomás? Mejor toro. ¿Te gusta toro? No me acostumo a que me digan profe todavía. ¿Por qué? Todavía tengo el chip ese de jugador. No me lo quiero sacar. Me acostumbro, con el tiempo me acostumbro a que me digan profe, pero me suena raro a veces. Mejor toro. Mejor toro, sí. Los jugadores cuando yo estuve en la base de la selección sub-17, sub-20, me decían toro. Y en algún momento Gustavo le decía a los chicos que no me digan toro, que me digan profe. O sea, para que sea más serio. Pero a mí me gustaba que me digan toro. Yo por atrás le decía, no, decime toro, le decía a los chicos. Atrás de Gustavo. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Descansando un poquito ahora. Sí, después de la gira por Brasil. Después del estrés de Brasil, que es una locura ese torneo. Los viajes, la presión, la torcida y cómo son ahí, son terribles. Sí, sí. Ahora un poquito relajado. Sí, yo tengo un primo que se iba siempre a Brasil. ¿Brasili? No, se iba a Brasil. Le encanta el fútbol brasileño. En todas las hinchadas se metía. Y le dije, ¿por qué vas? Le decía, me encanta la torcida. La hinchada no, le gustaba la torcida. Bueno, ¿le fue bien en Brasil? Gracias a Dios, muy bien. Yo creo que batimos un récord, creo, ¿no? De unos paraguayos, un año, ocho meses, casi dos años en Brasil. No es normal. ¿Cómo dijiste? Estabamos contando fuera de esto. Era agarrar un equipo que ya estaba medio... Ya se veía venir que ellos iban a bajar, ¿verdad? Sí, descendido. Exactamente. Nosotros nos contrataron. Ya el contrato fue para dirigir la B, estando en primera. Faltaban diez fechas cuando llegamos. Ocho o diez fechas. Teníamos que ganar toda la fecha y que los demás pierdan tres o cuatro partidos para salvarnos la categoría. O sea que era difícil. Y estábamos preparando el plantel para afrontar el Brasililado B. Ah, no, difícil. No, era... Y el B, la B de Brasil es 50.000 personas. La Premier. La Premier es una americana. Estadio lleno. Mirá, hoy en día está Cruzeiro, Vasco. Sí. Equipos grandes. Sí, grandes. El Gremio bajó. Están para subir ahora. Pero te enfrentás a todo eso que es difícil subir. Y nosotros conseguimos eso en un año, volver a primera. Nuestro primer año. Qué grande, qué grande el torno. Muy bien. Qué grande. Y el profe Morínigo que le quiero invitar también acá. Sí, sí. Porque tengo unas cuantas cosas que quiero preguntar al toro. Ah, al profe Morínigo. Al profe. Mía, no. No, no, tuya no. No, tuya no. De tuya mejor no. Pero, bueno, yo, si la gente lo que quiere saber. Hay algunos. Viste que hay una generación ahora que por ahí no vivió esos partidos como yo, ¿verdad? Yo me fui a toda la eliminatoria de Francia 98. Sí. Mi papá me llevaba. ¿Verdad? Qué bueno. Me llevaba y ahora me toca llevar a él. Le llevo yo a él a todos los partidos. La ley de la vida. La ley de la vida. Mira, quiero entrar en la selección, en ese histórico mundial, ¿verdad? Sí. Con todo ese gran equipo que ustedes tenían. Y, bueno, ¿cómo llegaste vos a la selección? ¿Cómo fue? Pues, tu debut, yo te vi en tu debut. Sí. ¿Yo te vi? ¿Me viste? Sí, yo tenía. Debut de fútbol, ¿no? Sí, sí. Ah, ah. Sí. No, 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 no sé. No, por eso. Sí. Ese debut de primera. Sí. Acá, nacional. Sí, nacional. Sí, nacional. Nacional querido. Nacional querido, sí. Yo tenía ocho años. Nueve años tenía. Tiempo pasó, ¿eh? Nueve años. Yo estaba en el tejidito. Estaba así y vos entraste. ¿Ya me puteaste ahí, no? No, no, no. ¿Todavía no te hicieron la putea ahí? No, no, todavía no. Lo que la hincha nacional siempre putea al refere. Al refere. Antes que empiece. Siempre. Por las dudas, ya. Por las dudas. Bueno, ¿cómo llega el toro a la selección? ¿En qué año? Yo primero llego de Argentina, que yo no soy en Argentina, ¿no? Con padres paraguayos. Me trajeron a Paraguay para jugar al fútbol. Vine con uno más, como uno más. No recomendado, no vine con ningún empresario. Agarré mi bolsito. Me fui a probar nacional. O sea, ¿tus papás vinieron de Argentina? Siendo paraguayos. Pero ellos, ellos son paraguayos, se hicieron toda su vida en Argentina, se conocieron allá, se casaron. Tuvieron cuatro hijos, que somos cuatro hermanos. Y vinieron a Paraguay, volvieron a Paraguay para cumplir mi sueño, que era jugar al fútbol. Porque en Argentina era muy complicado el hecho de muchos jugadores, mucho nivel. O sea, era más difícil. Entonces me trajeron acá a Paraguay, porque teníamos unos parientes que le dijeron, en Paraguay hay más posibilidades porque no hay tantos jugadores. Me dijeron, mañana te vas a Paraguay. Bueno, agarré mi bolsito y me vine, solo. Ah, solo te viniste. Primero me vine solo. Y me fui a Nacional a probar como uno más. Cien a prueba había, con el bolsito así. Volante, yo, número siete, yo, siempre. Y entre los cien quedé yo. Mirá, o pobre. Y me ficharon en Nacional. Gracias a Dios. Y empecé a jugar en Nacional, en la sub-20. ¿Paniagua eso estaban? Paniagua, los hermanos. ¿Los hermanos? Los hermanos, sí, sí. Yo me acuerdo de... Sí, Pateca Alcaraz. Hay alguno que dice, no, vos no te iba a... El Arco Norte de Nacional, en el área chica, tenía un... Sí, una montañita. Una montañita. Casa de hormigas, no sé qué era. ¿Verdad? ¿Y nunca se sacó? No. Y Jimena Aguilera, el arquero. Jimena Aguilera. Jimena Aguilera. De Chaco Forever vino. De Chaco Forever, así mismo. Sí, fue mi compañero. De Chaco Forever, que la remera como libertad. Exactamente. Viste que algunos me dicen, ese gordo no sabe de fútbol. Sí, sé de fútbol. Vos no sabés dónde está Chaco Forever. Bueno, y después, a la selección. Debuté, debuté en la selección. Empecé a jugar, bueno, empecé a jugar en primera. Un partido amistoso. Me acuerdo que en cancha de pretemporada, en cancha de Guaraní, se me acerca Sergio Margarián, en los vestuarios de Guaraní, que están así en un pasillo enfrentado. Y me dice el técnico que quiere hablar conmigo Margarián. Y yo ya empecé a sudar yo. Y salgo y me saluda, lo saludo, y me dice que si me nacionalizaba, me iba a dar una oportunidad en la selección. Ah, vos votás con DNI. No es que, claro, yo estaba con documento argentino. Y le dije que le iba a hablar con mis padres, ¿no? Y lo hablé con mis padres y viajamos a Argentina, hicimos los trámites, me nacionalicé. Y me convocaron en la selección. ¿Qué año fue eso? 93. 93. Y ahí ya te fuiste, o sea, ya terminó la eliminatoria. No, yo jugué la eliminatoria en 93. ¿Jugaste la de Estados Unidos en 94? Sí, jugué. Quedamos afuera contra Perú 2 a 2. Si hacíamos un gol, quedaba afuera Argentina, que perdió 5 a 0 contra Colombia. Mirá un poco, veá. Yo estuve ahí con, bueno, con, a ver, Alfredo Mendoza, Carlos Monzón. O sea, Paraguay pudo haber ido a ese mundial. Sí. Si nosotros le ganábamos a Perú 3 a 2, jugábamos el repellaje contra Australia. Por diferencia de goles. Y Argentina había perdido 5 a 0 contra Colombia en el Monumental, que le dio un baile. ¿Dennis estaba ya en ese equipo? Dennis Caniza no, no estaba. Ah, entonces ya tenés 5 mundiales. Pulpo, claro, el Pulpo Duarte estaba a la izquierda, el papá del Pulpito. Sí. Después se fue Margarián por cosas que tuvo con los directivos, lo echan y asume Valdir Espinosa para unos amistosos. Y el Valdir Espinosa fue el que me hace debutar en la selección contra Brasil en la cancha de Vasco de la Gama. Contra Brasil le debutaba yo. Mirá un poco. Temblaba, pero... Y desde ese día no salimos de la selección, gracias a Dios. Asusta a jugar contra Brasil. ¿Contra quién asusta más? ¿Brasil o Argentina? Los dos. Hoy en día yo creo que está un poquito mejor Brasil. Más equipo tiene. Pero antes... Me parece. Argentina también en su momento, Batistuta, Ruggeri, Redondo. Y en esa selección yo enfrenté a Bebeto, Branco, Dunga... Cafú. Cafú. Uf. Ah, no. Un Brasil... Un Brasil de... Un Brasil de PlayStation de antes. Me tocó enfrentar a la mejor Brasil creo que de todos los tiempos. El Dream Team con Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cerroberto, Vampeta, Dida... Vampeta en el medio campo. Cafú, Roberto Carlos, una locura. Vampeta tenía un bigotito. Sí. Volante de la Roma. Volante, sí. Me tocó enfrentar a eso y fue la primera vez que le ganamos en el Defensores. Dos a uno. Ah, ese dos. Con un gol de Jorge Campos. Ah, sí, cierto. De afuera al área. Sí, desde la derecha. Sí. Bueno, esa fue la primera vez que se le ganó a Brasil y ese Brasil era una locura. Qué locura. Estábamos ganando uno a cero. A ellos le expulsan a Cafú porque le pegó una patada a Carlos Humberto. Ah, sí, cierto. Estábamos con uno más y entra el animal Quintana para aguantar el resultado. La primera jugada le pegó una patada en la cabeza a uno y lo echaron. El apodo dice. El apodo. El apodo decía todo. Era un animal. Entró y la primera jugada lo expulsaron. Nos quedamos con... Ahí nos empataron. Y parecía que se nos venía el mundo abajo ahí. Y después tuvimos una cero de la bivisa de José Luis que tira al Pepe la peina. Sí. Y entra Gorgito a definir de derecha. Y ganamos dos a uno. Qué... Momentos... Emocionantes. Sí, emocionantes. Únicos. Únicos. No era fácil ganar a esa selección. Igual que a la argentina que le ganamos un acero con gol de Roca. Sí. La primera vez. Que yo volví a la selección después de mucho. Así que... La verdad que son momentos para recordarlo siempre. Son épicos. Sí. Se queda en la historia. Se queda en la historia. Sí. Queda en la historia lo de Francia, 98. El gol de oro. Pero... Ah. Parana. Parana. Toro no me va a acordar. Eso cada vez que la gente se acuerda de la Grimea. Sí. El primero y el único en la historia. Y nosotros. Nosotros. Otra vez. Otra vez paraguayitos. Otra vez. Bueno y después, bueno, esa emoción de ir a Francia, de clasificar cómodo. Porque se clasificó cómodo. Los tres mundiales que lo clasificamos cómodo. Sí. Los que yo estuve. Que son Alemania, Corea, Japón y Alemania y Francia. Yo creo que fueron tranquilos. No sufrimos tanto para clasificar. Y después se fue igualando todo. Hoy en día, bueno, tres mundiales sin ella se nota, ¿no? Que está más complicado. Pero nosotros teníamos un plantel de jugadores que nos mirábamos y ya sabíamos que estaba. Yo sabía que estaba Carlos Humberto al lado mío. Sabía que estaba atrás el Colorado de Ayala, que eran dos animales en todos los sentidos. El Chilavera atrás. El Pepe arriba que corría solo. O sea, teníamos una confianza el uno al otro que sabíamos que íbamos a morir por el compañero. Y que para ganarnos a nosotros, tenían que sufrir mucho. Y era... Como sufrió Francia, ¿no? Sí. Como sufrió Francia. Pero siempre los equipos que, vamos a decir, que nos eliminan las selecciones, sufren. Salen campeones. Y sufren. Y sufren. Y dicen que es el peor partido para ellos. Sí. Sí, Francia, imagínate que llegó al goleador faltando seis minutos para los penales. Yo, en el descanso de la prórroga, en los quince minutos, yo me masajé el gemelo porque estaba contracturado. Yo estaba pensando en los penales ya. Y nosotros íbamos a los penales y ganábamos ese partido. Porque teníamos al... A Chila. A Chila, claro. Que una presión en el arco ahí. Chila. No sé qué iba a ser, pero iba a ser un agujero en el punto de penal. Algo iba a ser. Pero iba a atajar. Otro penal iba a atajar. ¿Ah, sí iba a atajar? Sí, iba a atajar. Sabíamos que lo que iba a hacer él. Y entonces nosotros sabíamos. Llegábamos a los penales y nosotros pasábamos. Ese era el objetivo de nosotros. Porque atacar, atacamos poco. La realidad. Sí. Nosotros... Cuando terminó el partido yo conocí al arquero de Francia. En el pasillo. Bartés. Un placer le dije. Toro. Desde allá te mirabas. Atacamos un par de veces en el partido, ¿no? Sí. Tres o cuatro veces tuvimos. Pero después era... No venían los franceses. Hasta Platini me pareció verlo en algún momento por ahí que no atacaba. Pavarotti pasó ahí también. Los Pavarotti. No, atacaban por todos lados. Por todos lados era. Pero nosotros, digamos, nos defendíamos. Sí, gato panza arriba, pero bien. La línea 4-4 y era difícil que nos entren. Y ahí nosotros no hacen el gol porque creo que el Colorado fue que se... El hombro. Tiene luxación de hombro y se... Y no puede saltar porque se queda con el hombro así. O sea, no, no hacen el gol. Hija. Tenía que pasar eso. Pero bueno... Para que vean la historia. Cosa del fútbol. Así mismo, cosa del fútbol. Hablando del fútbol, ¿qué tal con el asado ustedes, con los muchachos? ¿Eh? ¿El asado con los muchachos? Firme. ¿Eh? ¿Siempre? Mucho, sí. ¿En serio? Me gusta a mí hacer asado. ¿Vos suele hacer? Sí. Me suele caer así en el carbón, pero... De la cola. ...te lo haces asado. Son malos, toro. Son malos, toro. Mirá el colorcito que yo te saco, toro. ¿Te gusta mi parri? Muy buena parrilla. ¿En serio? Este está... Es de JR Fuego. Una parrilla espectacular. ¿Ese para lo invitado también entra a la parrilla o no? ¿Eh? ¿Regalan una parrilla a lo invitado o no? Podemos hablar con ellos. ¿Viste? Podemos hablar. Te va a venir... ¿Qué te gusta hacer más vos? Carmecita, pescado... Carne, 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 carne. Un anívoro, ¿verdad? Pescado no me gusta a mí. ¿A vos tampoco? No. Yo tuve un episodio en el 99, Copa América, que me fui de la selección, ¿te acuerdas? Sí. Con Ever. Porque me quería andar y comer pescado y yo no quise. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y en realidad, al fin y al cabo, fue un malentendido, ¿no? Ever no estaba ahí, estaban sus ayudantes y era... El menú era este y el que no le gustaba no comía. Ah, bueno. Nosotros pensábamos que no estábamos en una situación... Siendo ya jugadores profesionales, no. La selección siempre fue de menú, de todo. Carne, pescado, pollo, pasta, ensalada. ¿Un bufe? Un bufe. Yo no voy a comer 10 milanesas porque haya 20. Voy a comer lo que me... Y el profe, en ese caso Ever, lo que controlaba era que nadie se pase de la raya. Entonces era, está el menú y se come eso nomás. Y yo abrí con el doctor y le dije, yo pescado no puedo comer. No es que no quiero. No quiero porque no me gusta, le digo. Me hace mal el olor. Y cuando llegó el momento de pescado, me dijeron, no. Si no comes pescado, no cenás. Le digo, ¿cómo no voy a cenar? No. Orden de arriba. ¿En serio? Y después me dijo uno de esos ayudantes que no quiero nombrar para no... Claro, claro, sí. Si querés comer algo, anda a la cocina escondida, me dijo. Dije, no. Acá voy a cocinar. No, ¿cómo acá? No, ¿cómo? Entonces, no. Bueno, me iban a cenar a mi casa, le dije. Agarré mi cosa y me fui. Hija, está bien. No sé si está bien o no. Estuve en ese momento, pero no me parecía a mí, ¿no? Sí, claro. Que pasara eso. ¿Paulo de Silas tampoco? Tampoco. No, dice que él no. No, yo no puedo. Él va a hacer cualquier cosa, pero... Yo soy carnívoro. Pollo también como mucho, pero soy más carnívoro. Ah, ¿en serio? Sí, me gusta. Me gusta hacer asado. Sí, bueno. ¿Y hoy vos tenés asado también esta noche? Tengo asado con la gente de Chile, del pádel. ¿Jugá al pádel? ¿Bien? ¿Jugá regular? Me defiendo. Salimos terceros en el Panamericano del club, ¿eh? En Chile. Me estás sobrando. Primer Panamericano. Me estás sobrando. No, pero era por equipo. O sea, yo puedo ganar un partido y perdemos los demás. Sí, pero los otros... Juegan. Juegan. Dentro de todo fuimos, la mayoría fuimos gente amaterno. Nos enfrentamos a profesionales entrenados. Así todos salimos terceros. Le ganamos a Brasil por el tercer puesto. ¿Dejamos afuera? Dejamos afuera Brasil. Va a ir embora. Va a ir embora, cara. Va a ir embora. Es mi niño. Saco Leiro. ¡No! Vos sabés que mi papá, la vez pasada estábamos hablando, le dije, va a venir el Toro, le dije, ¿verdad? Y me dice, preguntaron un poco si se acuerda de un partido, me dice, donde, o si se acuerda en qué cancha fue donde jugó, nacional estando, totalmente embarrado, parecía, no distinguían las remeras. No me acuerdo. Te puedo decir y capaz me decís sí o no. Pasa que en esa época era la cancha. Pero la peor, ¿sabés? Mamá querida. Sabés, me dijo que fue la peor en la cancha de Sport Colombia. De Sport Colombia, sí. De Sport Colombia. Dice que era una lluvia y empezó el barro y dice que... Y esos partidos para mí son los mejores. ¿Verdad? Me hace acordar, te hace acordar el potrero, ¿no? Donde uno se inició, ¿no? Sí, ¿verdad? El torneo de barrio. El de los amigos ahí. Con los amigos, eso. Me hace acordar de eso. En el mundial, ¿en qué mundial era el que vos te echaron? 2006, contra Alemania nos eliminamos. Pero, ¿ah, Alemania era cierto? ¿Alguna alemana, la verdad? ¿Quién era? ¿Quién era? A Balak. ¿Ah, Balak? Se me salió la... Ya estábamos poniendo un acero, faltaban ocho minutos, me chocó así, levanté el codo y... ¿Inercia fue? Inercia, ya. Hasta ahora tiene acá, dice, toro. Tiene una marquita que hay de tu nombre. Si existía el barro en esa época, nos pulsaban. ¿A muchos? A todos. ¿O a los dos, capaz? No podíamos jugar. No se podía jugar. Hoy en día el barro yo creo que... En algunos momentos creo que hace justicia, pero después atrasa mucho el fútbol, ¿no? Me parece que no... No, no... Para mí el fútbol es para vivo, para inteligente. La picardía. Para pillo, eso de la favela, Villero. Y hoy en día no puede hacer nada. No le puede pisar, no le puede bajar, no sé, le toca el culo, ¿viste? En un córner, tiga así, se descuida, se le gol. No se puede hacer nada. Como el pibe, ¿te acordás el pibe? Claro. Como Michel. ¿Qué le tocaron? Y el otro lo le ponía, sí. Venga, venga, venga. Venga, venga. Y te voy a contar una cosa que en el 93, por ejemplo, un jugador de nosotros, Roberto Cabaña, el finado, fenómeno, que me tuve el privilegio de jugar con él también, le pegó con una moneda a Ruggeri. Ruggeri hasta ahora lo cuenta. En un córner. Se metió una moneda en la media y cuando tenemos un córner a favor se la puso acá así, así, y van a tirar el córner y... Y en ese partido le echaron a los dos, en el 93 fue. Un coscorrón. Le petió así con la moneda, le hizo sangrar. Y los pulsan a los dos porque Ruggeri los corrió por todo el defensor del Chaco a Roberto para pegarle, sí. Todo en el cabezón. Y Ruggeri hasta ahora que está en un programa, ¿no?, ahí trabajando, hace poco lo contó esa historia. Y dijo que era el más jodido para pegar y que te pegara era Roberto Cabaña. ¿Vos llegaste a jugar con Maradona? Entrené con Maradona en Boca. ¿En Boca? ¿Cuándo estuviste, verdad? Sí, no llegué a jugar con él, pero sí hice una pretemporada con él. Con él, con Caninja, con Verón. Y cuando ellos llegan ahí... Permiso. Yo me voy independiente. Ah, te vas independiente. Yo creo que ahí acerté yo, me independiente. Yo estaba en Boca, me llevó Menotti, se fue Menotti, vino Marzolini y empezaron a traer muchos jugadores. Y yo decía, acá se va a venir, se va a complicar para jugar. Cuando te fuiste a Independiente, ahí el rojo fue medio imparable. Era un equipo que tenía delantero, estaba... ¿Cómo se llamaba? Nosotros teníamos a Panchito Guerrero. Guerrero. Íbamos a Calderón y el Palomo Uzzurriaga. El Palomo era una locura. El finado también. Una zancada, una rapidez. Ganaba dos partidos solo. Una locura. Polaco Arseno, Mondragón Arquero. Farid. Farid Mondragón. Cassini, que hoy están trabajando en Boca. Burruchaga, Klausen. Mundialistas ya jugaban con nosotros. Un equipazo teníamos. Y después vino Menotti. Casualidad que yo me fui a Independiente y Menotti viene a Independiente. Ah, mirá vos. Tuve el privilegio de ser dirigido también. Para mí el mejor del mundo, Menotti. Menotti es el mejor del mundo, Pavo. Para mí, sí. ¿Un top 3? Los que yo fui dirigido, ¿no? Dirigido. Después de poner a pensar, yo hoy en día admiro mucho a Guardiola, a Mauriño. Ah, sí, claro. Pero lo que te dijeron, un top 3. Y yo voy a poner primero a él. Segundo a Chiqui. Imagínate, mi compañero me dirigió. Chiqui Arseno. En Rubioñó. ¡Qué cara dura! ¡Qué cara dura, toro! Imagínate, tiene un año más que yo, dos años más que yo y me dirigió en Rubioñó. Así que trabaja muy bien Chiqui. Chiqui es espectacular. Muy inteligente. Muy inteligente. Trabaja bien los partidos. Esperá, ¿qué hace cuando te invita a su casa y sin su casa hacen pescado? No voy. No voy. Directo. Directo me voy. Si no puedo leer el pescado. Y no te dice, vení. No, y ahora hace mucho que no lo con él porque hace poco que yo vine de Brasil. Sí. Pero seguramente vamos a juntarnos. Hace poco fui a ver también Cerro Guaraní. Me gustó el partido. A Soleil y a la cancha, sí. A mirar. Hay que vender un poquito ahora de humo. Hay que mostrarse por las canchas, ¿no? Para el laburado. Si no, en mi casa no me va a llamar nadie. ¿Verdad? Y sí, nos vean que estamos vendiendo humo, estamos todos. Pero, ¿qué tal veanlo a nuestra selección ahora? ¿Por qué no nos vamos al Mundial? ¿Por qué no nos vamos? Es una incógnita eso. Porque yo creo que categoría y buenos jugadores hay. Ahora, ¿el por qué? Muy complicado. Se hablan muchas cosas. Nosotros de afuera no podemos opinar porque no sabemos lo que pasa internamente. Si hay grupos, si se llevan bien entre ellos. No sabemos. Puede ser varios factores, ¿no? Puede tener la culpa lo directivo, elegir mal entrenador porque cambiaron cinco veces de entrenador. ¿Influye? Influye mucho, sí. Después pueden ser los jugadores que no llegan a su nivel adecuado o el nivel que precisa un jugador para estar en la selección. Puede jugar bien tu club, pero no rendirse en la selección. ¿Y si brindamos nomás? Vamos a mirar nomás los partidos, vamos a brindárselas. ¿Vos tomás por mí, no? Voy a tomar por todos. Soy mucho de gaseosa. Ah, gaseosa. Nunca probé alcohol en mi vida. ¿En qué? Por eso jugué hasta los 45 también. ¿Probala? Me ayudó mucho. ¿Probala? Mi señora no me hace probar. Bueno, creo que me va a probar tampoco. Dale, dale. Ya me está por convencer ya. Dale, natural. Eso es como bueno. Bueno, y ¿quién es tu socio así entre los grupos? ¿De los grupos? Yo me llevo bien con todo. Gracias a Dios nunca tuve problemas con nadie. Concentré los 10 años que estuve en la selección. Concentré con Chito Ayala. Con el Colorado me llevo bien. Puchi Ruiz Díaz, que fue mi presidente ahí en Rubio Ñu. Sí. Mi amigo, Denny, Pipino. Denny Pipino, o sea que un show de Pipino. Sí, un personaje, buena persona. Dentro de la concentración y todo. Sí. Al principio medio que le costó y quería guitarrear y eso de madrugada y chilar. Pipino, te iba a meter la guitarra en el culo. No, abajo de la cama ponía la guitarra. ¿En serio? Porque nosotros íbamos a descansar y escuchábamos vivir. Una noche, tía. Estaba ahí. Estaba ahí. Pipino, te iba a meter la guitarra en el culo. Abajo de la cama. No la usó nunca más. Y pasan estas cosas, ¿verdad? Habitaciones abiertas. Nuestra época, te estoy hablando. No podía. De a dos, habitación abierta. Dos de la mañana, tomando mate, hablando. Venía, marcarían todos despeinados. Había ido para comer, comía. Pasaba. Pasaba por ahí. ¿Había una guardia o no? No. En esa época no. No se necesitaba. ¿A los pibes? Tampoco. Tampoco, ya. Ya está. Hay que superar ya eso. Hay que ser profesional y tener disciplina uno mismo. Si no, se va a perjudicar el partido. Sí, pues no puede estar atrás de ellos, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos es que veíamos quién se quería descarrilar. Reunión. Vení para acá. Si vos haces otra vez, te haces a tu casa. Disciplina. Disciplina. Nunca más. Le decíamos bien. Sí. Una KBT, pero... Una vez. Yo no sé si cuento. No es la intimidad, pero algo que pasó por ahí. Sí, si va al caso, ¿verdad? Siempre a los chicos que ustedes estaban con las inferiores, cuando estaban con el profe Morini o con el profe Dioner, con vos, siempre se manejó una disciplina a los chicos, ¿verdad? Sí. Una vez les llevaron a un paseíto ahí. Sí. A donde está la mayor que es. A conocer. A conocer. Sí. Y se les dijo, no ensucien, no dejen nada. Sí. ¿Te acordás o no te acordás? Y se encontró una botellita de agua. Sí, de agua. Y una cáscara de banana. Sí. ¿Qué pasó después? Y castigado a todos. Sin teléfono. Había otro castigo. Había otro castigo. Que lo acuerdo. El mangal. Ni una hoja tenía que haber, ¿verdad? Nada. Es más, creo que se les mandaron a limpiar y no había todo. Sí, por eso. A barrer todo del patio. Por eso. ¿Y la muralla? Ese fue el castigo. Y pintar la muralla. ¿Cuántos metros de muralla era? Cinco hectáreas de muralla. El castigo era ese. Si pasaba tal cosa, van a tener un castigo. Aceptaron todo. Claro, era una hoja. Y si hacían bien las cosas, también tenían recompensa, ¿no? Sí, obvio. Estaban las recompensas. Recompensa. También un poquito, yo creo que es una enseñanza también para ellos, ¿no? Para que valoren un poquito. El trabajo grupal. El trabajo grupal. Y lo hacían con ganas porque se reían después. Se cagaban de ríos. Es más, ellos querían que nosotros lo castiguemos. Les gustaba. Parece que era mazoquita. Mazoquita. Tu nene era mazoquita. Pero después rendían. Y después yo creo que le sirvió. Era importante, ¿no? Sí. Prepararlo. Después, yo creo que a alguno se va a acordar y a alguno le va a servir en el futuro, ¿no? Porque hoy en día yo creo que es más importante no ser solo buen jugador, sino ser buena persona y ser disciplinado. Y decir, a este chico le enseñaron bien. Y nosotros por ahí fuimos una pequeña parte de esa enseñanza. que a los chicos en el futuro le va a servir. ¿Es el gabarreto? ¿Le parece el gabarreto, verdad? Es su inicio. Es su inicio. Vamos, vamos, ahí está. Es una mezcla de barretos con Ram Verbeer. Ram Verbeer. Son malos, Toro. Vos me dijiste acá que diga. Bueno, a mí lo que los muchachos dicen que acá al de Hawk Woblin le parece a Ram Verbeer. Y se quedó como Ram Verbeer. No, demasiado feo ese. ¿Ese o Ram Verbeer? Los dos. Ah, no. Y tal, igual entonces. Bueno, hace notas te pregunté quién eran tus amigos. Me dijiste que más bien era compartir habitaciones a veces con Celso, el Chito. Chito. Después, ¿quién era? Amarra. Amarra. Humberto. Carlos Humberto. Dani Cáceres. Ah, con Dani también estuviste. Siempre. Siempre mensajeando con ellos. Siempre estamos en contacto. Siempre. Bueno, somos de reuniones, pero siempre estamos en contacto. Hay un grupo. Así que un grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp que para mí es espectacular, que es Mundialistas Eternos. Está Romerito. No. ¿En serio? Sí, sí. Están todos ahí. Están desde el 86 hasta ahora. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Hasta el 2010. No hasta el 2010, porque después tres quedamos afuera. A ver. Hasta el 2010. Se puede ver. Yo te muestro mi grupo. ¿Mi grupo? Yo te muestro mi grupo también. ¿Dónde está mi celular? Te voy a mostrar mucho. No, pero un chiquito. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. A ver. Mundialistas Eternos. Ah, miramos. Ah, ya. Ah, mira un poco. Qué lindo. Ah. Qué grande. El H es Calumberto. Él se encarga de Las Peñas. ¿Quién se encarga de Las Peñas? Este, este, este. Ah, él es Las Peñas, pero seguro canta este también, ¿verdad? Este le gusta cantar también a este. Ah, ese, ese. Este canta, sí. R, H. El hermano. Ah, mirá un poco. Rambe. Ah, Rambe la verdad. No, no, no. Sí, estamos. Rambe está en todos los grupos, boludo. Eh, Gaseosa está en todas las fiestas. Sí, mirá. Ah, mirá un poco. Sí, está ahí unos cuantos ahí, mirá. Activo también. A ver, a ver, otro. Ah, no. Ah, mirá, delantero. Sí. Qué grande. Ah, mirá un poco. O sea, que el escribito todavía no me respondió. No. ¿Eh? Mirá. Al colo. Pilarense. Ah, mirá. Ah, Wilmar. Pablo. Pedro. Ah, Pedro Sarabia. El profe también ya es así. Mirá el Peque. Qué grande. Mirá, ahí está el Puchi. Mirá los colores del Puchi. Eh. Sí. Estamos ahí. Qué bueno será. Bueno, y tus amigos, a ver, este es un juego que yo hago siempre y pregunto, ¿verdad? Sí. Es de, bueno, a ver, arranco con Chito Ayala. Vamos a poner la foto de Chito Ayala. Chito Ayala. Si Chito Ayala. A ver, vamos a poner, vos no jugabas al fútbol. Vos tenías algo, iba a hacer alguna cosa que iba a hacer, sino era jugador de fútbol. Y yo, desde que tengo uso de razón, quería ser futbolista. Mi sueño era ser futbolista. Después, cuando tenía dos o trece años, laburaba con mi viejo, que mi viejo era albañil. Ajá. Más Cheto era, maestro mayor de obra. Albañil. Ah, claro, claro. Tengo un chiste sobre eso, pero no puedo decir. Y yo ayudaba a mi viejo con mi hermano. En vez de que él pagara ayudante, no ayudábamos nosotros. Pero yo sabía y mis padres sabían de que yo iba a llegar. Se la jugaron todas. Ahora, si no llegaba, ¿qué hubiese sido de mí? No sé. Bueno, ahí va. Arranca el juego. Chito Ayala. Sí. Sacale todos esos títulos con River Play. La selección, el mejor cabeceador, el gol más rápido, no el mundial. No, era jugador de fútbol. Voli, mirá Chito Ayala. Y él es... Hijo de puta. Panadero. Por decirle la panera, ¿no? Panadero. Se le ve ahí con el Felipe. Buenas. La Kofia. La Kofia. Sí, sí, se lo ve ahí. En Luisito. En los jardines. Chito Ayala. Panadero. Bueno, sigo. Dennis. Dennis. Decime Dennis más rápido. Dennis. Dennis. Denny Canizán. Le sacaron cuatro mundiales. Sí. Toda esa carrera futbolística. Denny Canizán. ¿No era jugador de fútbol? ¿Era? Era eso que te compran. Compro batería barata, ropero viejo. Ese era Dennis. Carretero. Carretero. Eso iba a ser Dennis. Seguro. Pasaba por los barrios ahí. Comprando batería. Viste que encima en la siesta te rompen los huevos. Sí. Hijo de puta. No puedo dormir así. Hacía tu barrio ahí. Sí. Y parece que estacionan ahí. Sabe que estás durmiendo y estaciona ahí. Y te apuntan a vos, hijo de puta. Como el heladero. Sí. ¿El heladero cuando ves criatura? Sí. Sí. En tu casa. Sí. 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 Vení, Tomás. Tomás. Le da ahí. Tienes que pagar. Bueno. ¿Quién era? Vení, ya está. El chito ya está. Carlos Humberto. Ah, no. Carlos Humberto. Ese me parece que es un poquito más elegante ese. Sí. Pero pensándose mientras yo doy la intro. La intro. Carlos Humberto parece que le sacaba ese medio campo que dominaba, manejaba la pelota, los tiempos. Ese gentleman que tiene. ¿Qué? Sacale el fútbol, la remera, los títulos, sacale todo. Todo. No es futbolista. Vino algo, pasó algo porque no es futbolista. Carlos Humberto parece. ¿Es? Animador de fiesta. ¿Legal? Le gusta bailar, le gusta quilombear. Entonces, sí. Palmas arriba. Eso, eso. Ahí está. Ahí está. Eso, eso. Yo sé que te van a matar después. Porque van a venir acá y van a decir algo también. Van a decir algo de mí, seguro. Entonces, ¿te adelantaste? Ya me adelanté ya. Qué bueno. O sea, mi celular no está, ¿verdad? Está ahí. Trampo. Trampo, mi celular. Oficiante celular, el mío está roto. Acá está, mirá. Sudáfrica, bien. Sí, mirá, viene. Es bueno. ¿Te conocemos? Sí. Mirá, acá está. El gallo. Sí. ¿Quién va a decir el gallo? ¿Quién va a decir el gallo? Él viene la próxima semana. ¿Y viene? Sí. Sí. Porque va a viajar ahora. Me va a viajar a todos los muchachos también. Así que, bueno, da gusto. Eso es lo que te queda, ¿no? Lo que te queda de esos procesos, ¿no? Sí. La amistad con la gente. La amistad, sí. El fútbol te da muchas cosas. Sí. ¿Hay algo que te sacó el fútbol o solamente te dio siempre? Y el fútbol lo que te saca son los momentos con tu familia. Aniversario, fiestas. Cumpleaños. Cumpleaños. Yo el nacimiento, por ejemplo, de mi hijo, de mi hijo que tiene 24 años, yo el parto lo escuché por teléfono, estando en Zaragoza. Justo me habían transferido a Zaragoza, me fui el primer contrato, empecé a entrenar y nació en Buenos Aires. Y tuve de escuchar el parto. Entonces te saca, te da todo. Porque si te va bien en el fútbol, yo creo que te... ¿Disfrutás después? Después podés disfrutar con tu familia todo lo que por ahí no viviste en ese momento. Pero te saca cosas importantes, ¿no? Pero, bueno, uno eligió ese deporte y sabe que es así. Mientras corto, ¿te acordás de tu mejor partido? El tuyo, el que vos decís, no, este es mi partido, para encuadrar, para encuadrar. Mi mejor partido... O el partido que más te gustó jugar, el que vos decís... El que más me gustó jugar fue el que le ganamos a Argentina con la camiseta de la selección, que le ganamos 1-0 gol de Roque. Yo volví a la selección después de mucho tiempo sin estar convocado porque no estaba jugando en La Coruña. Y me convoca Maño Ruiz a mí, no para jugar. Me dijo, mirá que no vas a jugar porque vos venís sin jugar, sin problema, le dije. Empezamos a entrenarme y al segundo día me dijo, Robert me decía, vas a jugar, aparece. Me vio bien. Me vio bien. Le digo, profe, le digo, vos si me querés poner, yo estoy de disposición. Y me acuerdo que entré al defensor del Chaco a hacer el calentamiento y todo el defensor empezó a cobrar mi nombre. Ah, un calentamiento. Sí, que yo volvía después de mucho tiempo y yo creo que hice un buen partido ahí. Obviamente que después en cancha de River también, el día que le hago el gol a la Argentina, también fue un partido bueno. Grupal, 1-1. 1-1, fuera del área. Fuera del área. Empata de Aymar y nos hablamos sobre la obra. Samuel que la quiere parar dentro de la chica y el mono se la saca con el pie. Sí, sí, que se tiró con todo. Yo creo que ese partido era para que nosotros ganemos 3-0 por ahí, por cómo jugamos ese partido. Impresionante. ¿Quién era el que tiraba? ¿La arenga? La arenga, sí. Chila, Chila. Ah, Chila. Chila o el Colorado, porque no estaba el Chila, era el Colorado, el capitán. Normalmente siempre hace el capitán. ¿Sí? Después alguno tira alguna frase también. Cortita. Cortita, sí, cortita. Pero el que tiraba, el que ponía la base. Sí, Chila en el vestuario y antes de salir también a la cancha, en el túnel. ¿En el túnel? En el túnel. En los partidos eliminatorios, en los mundiales, por ejemplo, pasa algo raro que vas caminando por el túnel y no te sale ni una palabra. Parece que vas todo cagado. Ah, te da esa... Sí, a mí me pasó los tres mundiales. ¿Qué te pasó? A Yushu. ¿En serio? Sí, te agarra eso. Aunque venga con la trayectoria. Igual, igual. Imagínate que el último mundial, 2006, yo tenía treinta y pico años y me pasó igual. Escuchás el himno, te agarra todo pirí, te agarra de tu familia. No, yo lloro. Yo me voy a la mierda. De todo lo que... Me acuerdo que nosotros íbamos, nos encontramos así con los africanos esto que... Así en el túnel, nosotros íbamos todos cagados y ellos venían cantando. Miran las conchas, no les importa nada. Y ellos juegan así. Y nosotros veníamos asustados. Después cantás el himno, te emocionás y te cruza todo por la mente. Todo lo que pasaste, la familia, todo lo que te costó llegar ahí. Y cuando empieza el partido, toca la pelota y ya está. Ahí pasó todo ese momento. Una vez que tocaste la pelota. Pero antes era una cosa de loco. Todo, sabes que te está viendo todo el mundo, todo tu país, toda tu familia. ¿Te entra eso? O sea, ¿sos consciente de eso en ese momento? Sí, sí, sí. En ese momento. Una vez que empiezas el partido, ya no te olvidas de todo ya. Ya te concentras en el partido. Una vez que tocás la pelota. Que a veces en esa selección casi ni era necesario hablar. ¿Cómo dijiste? Con la mirada no se entendía. Yo sabía que tenía atrás dos guerreros que estaban esperando con el hacha. Que eran Celso y Colorado. Chiqui por un lado, Denny por el otro. Tenía mucha confianza entre él. A veces entraba el Cata también, ¿verdad? El Cata. Catalino era otro. Catalino se pegaba solo, patado. Se ponía medio a otro color y se lesionaba. Cosa de loco. Pero una seguridad terrible. Una seguridad terrible era. ¿Cómo me haces decir cosas? Se van a enojar conmigo. Se van a enojar conmigo. Qué malos ojos. ¿Y el peor partido? ¿El peor partido? ¿El peor partido que tuviste? El que querés borrar así de... No sé. Y el día que descendimos con Zaragoza. En la cancha de Villarreal. Que me agarré a piña con la hinchada. Y salió por todos lados. Ahí descendimos. Ah, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo porque jugamos mal. Yo no jugué bien también. Y después descendimos. Ese fue un partido para el olvido. Para el olvido, sí. Quería borrarlo, pero no se puede. Siempre te acordás. Siempre hay algún boludo por la calle. ¿Te acordás cuando te peleás? No, Leo, no me acuerdo. No te dice, ¿viste qué gol hiciste? No, ¿te acordás cuando le pegaste a no sé quién? Pero tus goles siempre tienen una similitud. Algunos son... La mayoría son de fuera del área. Sí, yo tengo muchos de fuera del área. La mayoría. La mayoría. Por eso todos tienen una similitud los dos goles. Sí. Siempre pegándole ahí de afuera. Sí. Era una característica mía. Y obvio que... ¿Por qué ahora no se prueba? Y es práctica. De las cuartas. Es práctica, timing, todos los días entrenar, ensayar. Hoy en día terminan el entrenamiento y tocar el silbato. Acabó el entrenamiento y te das vueltas y ya no hay nadie en la cancha. Se fueron todos ya. Se bañan en cinco minutos y se van a su casa. De las cuartas ya no... Cambió todo eso. No se quedan a entrenar, a perfeccionar algunas cosas. Tiros libres. Tiros libres. Lo que hacía Chila. Exactamente. ¿Vos te quedabas también así alguna cosita? Sí, sí. Me quedaba. A patear fuera del área. Sí. En mi club, en la selección, estaba Chila y estaba Chiqui. Chiqui era una locura como pateaba. Y Chiqui igual. Entonces no teníamos nada que hacer ahí. Nosotros no alejábamos. A Uruguay le hizo Chiqui el gol también. En Uruguay. Y a Sudáfrica en el Mundial 2002, un golazo impresionante. Pero le tenía una pegada. Y no solo los tiros libres, los cornes y tiros libres de costado cuando entraban a cabecear. Pelota en movimiento. Pelota en movimiento. Una locura era. Y entraban a cabecear el Pepe, Colorado, Chito, Carlos Humberto que... También tenía su... Cabeceado. Le llevaba a dos por ejemplo. Exactamente. Y Colorado y Chito te cabeceaban una vaca. Una cosa de loco. Lo que cabeceaban esos dos era una locura. Y cuando... Vos estando dentro de la cancha, obvio que de afuera era una locura. Pero se escuchaba la pelota que hacía... Que le pegaban acá en la frente. Perfecto. Era como una patada. Era como patear con la cabeza. Una locura era. Pero los centros venían para eso. Porque los centros de Chiqui eran un 80% de gol. Y sabían dónde iba a caer. Ya sabíamos. Ahí va. Ahí va la pelota. Así era la pelota. Sí, así era. Una locura. Chiqui era una locura. Yo me acuerdo una vez vos dijiste una frase. ¿Cuándo? ¿A qué hora? En un entrenamiento. Te tocaba... Bueno, el profe Morino te dijo... Profe, ¿puedo tirar los centros para que los muchachos entren a cabecear ahí? Y vos te ponías... Yo te estaba grabando a vos. Yo estaba trabajando... Cuando yo estaba trabajando como camarógrafo en las elecciones. Y vos le metías al centro. ¡Pum! ¡Tum! Cabeceaba uno. Tiraba uno. Vino uno. ¡Pum! Cabeceo. No llegó a cabecear. Después le tiraste... El mismo otra vez. Después de una ronda. Le tiraste otra vez. Ahí, en el penal. Cabeceo. Puedo a la mierda. Después le tiraste otro y... ¡Pum! No alcanzó. Me dio mal. Y en el último que le tiraste así... ¡Pum! ¡Ah, la puta! Dijiste. ¿Sabes qué dijiste? No me acuerdo. Este ni con la pelota de Kiko. No cabecea. Ese seguro que fuiste vos. ¡Vos dijiste! Yo dije. No me acuerdo. No, pero yo te he grabado. Y a buscar. No me acuerdo de esas cosas. Yo sí. ¡Muchas! Es una costilla esa. Torito, torito. Vea esta costilla. Ahora sí. Tiene un sabor espectacular. Ahora sí. Sabor a campo, de verdad. Sí, sabor a... Permiso, ahorita. Metele ahí. ¿Esto es negrito que es, Pichí? Ese es el carbón de Brica Par, un carbón espectacular, carbón vegetal y también la... ¿Pero se lo mezcla así con la carne? Sí. ¿Más rico así? Sí. Un toque. Ah, un toque. Sí, yo le tiro en la brasa primero, le sello. Se me cayó sin querer. Está bueno. No se vio, por suerte. Se me cayó. Está bueno. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Te gusta? Sí. La semana pasada, justo me está diciendo, yo jugué el Mundial 2006, me dijo. No, no, sí, 2006. ¿Vos no jugaste? ¿Entró? Exactamente. Entraste, pero no jugaste, le dije. Si te lesionaste al toque, le dije. ¿Y quién entró después? ¿Qué pasó? Yo no escuché porque yo estaba dentro de la cancha. Un amigo tengo dos. Ah, cierto. Uno es lo que estaba de suplente ahí, esperando la oportunidad para entrar. ¿Quién era lo suplente? Pipino. Bueno. Y Maño lo llama, obviamente, a... Por ende, ¿verdad? Por ende, a Aldo Bobadilla. Y que supuestamente Aldo Bobadilla preguntó por quién entraba. ¿Por Carlos Humberto le dijo? De entrar de nueve, por Cardoso le dije. Con guantes. Con guantes. Eso es lo que dice, yo lo escuché. Y él dice que no, pero hasta ahora quedó que él dijo eso. Del susto puede ser también. Y no, claro, la emoción. La emoción, un poquito puede ser. Y preguntó por quién entraba. Y era solo, es que es loco. Y después de ese Mundial, Aldo, se fue a Boca. Ahí le fue bien. Gracias a ese Mundial, se lo compra a Boca. Sí, se fue a Boca, cierto. Después atajó algunos partidos bien, otros no bien. En Boca es tener que atajar todos los partidos bien. Y fue el indicado y después se tuvo que ir de Boca. Perdieron el campeonato con estudiantes en Cancha Vélez. Me parece. Y ahí se tuvo que ir Aldo. Claro, cuando usted estaba en Palermo también, ¿verdad? También. Él vio el gol ese que hace como del medio campo. Palermo, no sé quién le hace, pero... Sí. Yo me acuerdo que le vi a Aldo festejando. Fetejando como loco. Vos también metiste un gol medio lejos. Sí. O sea, bien lejos luego. Tres cuartos, un poquito ahí, entre la mitad de la cancha y tres cuartos al Real Madrid. Al Real Madrid. De afuera del área. Minuto 90. Más o menos. Más o menos. De afuera. De afuera. Hasta ahora. ¿Y quién era la que no? Casillas. Para vos. No le pudo meter Tacuara. Le metí yo eso. De afuera. De afuera. De afuera. No, pero en ese tema del penal Tacuara, el crédito es de Casillas. Totalmente. El crédito es... Para agarrar penales, como dicen, no hay que patear penales. Sí. Y él contra Japón había pateado bien Tacuara. Nos dio ese paso histórico. Después pasó porque tenía que pasarlo eso. España es potencia en el fútbol. Así que... Yo creo que hizo un buen papel también ahí. Acá tengo unos choriz San Juanino. El San Juanino se llama. Ese te voy a regalar para que le lleve a la muchacha. Sí, en realidad de comerse. Probadla, por favor. ¿Este es? Ese es el San Juanino. Está muy bueno. El San Juanino. Sí. Muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Sí es recomendado. Y bueno, más que nada, todo lo que queremos es que nuestra selección vaya otra vez a un mundial. Lo que todo anhelamos y queremos, ¿no? Que vuelva a ser respetada a nivel mundial nuestra selección. Clasificar sin apuros, sin ningún problema y que a nivel mundial seamos protagonistas. Como todos los mundiales que fuimos, ¿no? De una u otra manera, eliminado contra Francia el gol de oro, pero respetado. 2010, eliminado contra España, pero se habló muy bien de esa selección. Así que queremos todos que volvamos a esas épocas, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, se puede. Yo creo que hay una camada que está viniendo que es muy buena. Toro, gracias. No, a vos. Gracias por venir y gracias por compartir acá en Papá Barro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, ah, tengo un regalo. Tengo un regalo para, ¿no es para vos? ¿No es para mí? ¿Para quiénes? ¿Para tu señora? ¿Para mi señora? Sí, para tu señora. Me llevo a Rambe la casa. Sí, acá está. Rambe el gol. O sea, jugo o bling para tu señora. Spectacular. Muchas gracias. Porque vos no tomás. No, no tomo. Y bueno, entonces este pato le va a gustar. Esa va a venir con un vasito, mirá. Con un vaso. Spectacular. Ese es un obsequio para ella. Muchas gracias. Y yo tengo un chorizo para vos. Gracias. Te agradezco. Por eso. Ya, dáselo a tu primo, ese que le gusta la torcida. Dámelo, Chori. Mira, estoy en serio. Mira acá está. El San Juanino. El San Juanino para el asado con los muchachos. Pero este yo te regalo nomás así de onda. Porque este no lo íbamos a regalar. Yo te he ido a pagar los muchachos para el asado. Hoy mismo le voy a poner en la parrilla para los chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Saluda a los del pádel, ¿eh? A los muchachos. Tercer puesto. Que representaron a Paraguay. Tercer puesto. Sí, tercer puesto en el Panamericano de clubes. En Chile jugamos. Viña del Mar. Le dejaron fuera a… Va embora, papay. Toro, cuña, papá. En papá, parrilla. Gracias, Toro. Gracias a vos.